muy buen sábado feliz sábado a todos espero que esté pasándolo bien que bueno que sea un día de descanso sé que algunos trabajáis bueno 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 vamos a ver que tenemos tenemos un banderín roto está roto vamos a ver qué pasa no todo tiene por qué ser negativo vale vamos a ver dónde nos puede llevar que nos puede hacer y vamos a ver objetivos que tienen los movimientos negativos que hemos hecho porque es que yo veo que la gente solamente está diciendo que no vamos para abajo no vamos para abajo que no vamos para abajo vale pero si desde aunque ahora volvísemos a los 29.000 y pico 30.000 y luego rebotásemos dónde iríamos vamos a verlo comenzamos no se me ha olvidado el suscríbete es importante vale suscríbete para mí es importante para ti te da igual no bueno si no te da igual pero no te suscribas oye qué mal da pero bueno cuanto más seamos somos más fuertes somos mejores y yo pues me viene muy bien para engañar vale bitcoin banderín está roto estamos confirmando por fuera vale por lo menos en cuatro horas hemos cerrado fuera hemos intentado subir no nos han dejado y estamos bajando en diario pues tampoco pinta muy bien no no sé yo no sé dibujar muy bien a lo mejor me equivoco pero bueno igual que hizo una falsa salida puede hacer la falsa salida por debajo cuidado vale esa es la noticia positiva aparte de los objetivos que tenemos cuidado vamos a ver esos objetivos que son súper interesantes a mí me mola me mola ver el tema de objetivos y vamos a ver una curiosidad importante recordáis que hicimos un movimiento imagino que lo recordaréis en una hora vale que fue una hora muy feita que fue ésta vale que bajó y resulta que coincidió puesta pero si no fue ésta bueno una decidió para de cuatro horas vamos a verlo ésta está aquí quedan que cayó pata pum pata pum puesta vale la que nos llevó al borde vale si no me equivoco en una hora efectivamente en una hora fue esto esto es de hoy junio 5 de junio esto es lo de ayer entonces fue esta mecha vale que en una hora estaba la cosa como muy muy fe y ya mal terminó a ver claro sabes que ahora ahora no lo vemos pero el rsi estaba tocando el borde vale pero qué pasaba que en cuatro horas estaba manteniéndose dentro del canal es decir fue esta caída vale se estaba manteniendo perfectamente dentro del canal que estábamos siguiendo vale vamos a ver el canal porque si no se ve todo sí entonces toque otro toque otro toque otro toque y fue estaba subiendo estábamos todos muy contentos ya rompemos y todo boom y justo pescamos ahí hicimos como el tiburón estábamos a la espera hicimos ras vale y para arriba martín martín vale en futuros el que lo haya hecho en spot pues es un poquito pero pero no es bueno un 3% pues un 3% da igual en futuro pues es un poco más porque el en spot un 34 por ciento se pudo pillar que está pasando ahora que está pasando ahora pues algo parecido pero veis que la de cuatro horas es la que se rompe vale pero pero la de diario que está empezando a generar la está empezando a generar tenemos desde aquí un toque otro toque y otro toque vale esta sería la de cuatro horas que aquí no nos pinta nada vale pero la de diario de momento es la que puede respetar con lo cual esto igual que aquí hubo una falsa salida en diario y nos fuimos para abajo aquí puede ser otra falsa salida en diario nos podemos ir mañana tranquilamente para arriba porque además que apoya esta posible teoría pues que estamos en 36.000 y los futuros del cme cerraron en 37.000 36 mil 955 mil dólares más arriba que significa nuestra gráfica mil dólares más arriba pues significaría estar por la parte de arriba de la mecha aquí más o menos vale entonces bueno pues si subimos esos mil pavetes y hay un trading ahí en majete pues guay y si encima de subir esos mil pavetes subimos un poquito más arriba y rompemos y luego no vamos a los 48 mil ya nos levantamos de la cama y decimos a sonar al despertador porque bueno si eso paso a paso vale lo que decimos siempre como es el cholo partido a partido esta rose line de cuatro horas pues nos dijo un poquito lo que podía pasar y es lo que pasó porque además si la ajustamos un pelín estaríamos ahí ahí pero bueno vamos a quitarla ya no nos vale de momento no nos es válida lo que nos es válido es el triángulo hay que confirmarlo en diario si cerramos fuera de él y mañana no conseguimos recuperarlo estamos fuera estar fuera que significa porque significa significa porque estamos con lo mismo mierda que estábamos a decir que yo puedo decir que este último movimiento más o menos lo hemos puesto bien si vale está el máximo está en el mínimo mínimo está más o menos aquí pero bueno por cien dólares tampoco vamos a discutir qué significaría porque tiene un tp 1 en la zona media de los 30 mil un tp 2 que tiene una zona media en en los 24.000 y un tp 3 que está en los 18 mil y un tp 4 que estaría en los 12.000 a ver ya y no lo veo vale donde si lo podría haber todo caso sólo 24.000 pero de ahí para abajo no por varios motivos primero si alguien ha leído algo de trading por cierto lo podréis en el curso de trading para qué para que un movimiento un movimiento cambia la tendencia del mercado se considera más o menos aproximadamente el 66 por ciento vale de caída que significaría el 66 por ciento del movimiento el 66 por ciento del movimiento más o menos desde el super mega máximo hasta el 66 por ciento hay más o menos significarían los 22.000 vale más o menos la zona que hemos dicho la zona 22 24 tal ahí donde podría de alguna manera vale llegar en diario yo no lo veo con demasiada fuerza ya para llegar mucho más allá de volver a los 30 y a lo mejor una mecha no digo que no vale no voy a decir que no posible es siempre es posible ya sabéis lo que yo pienso en semanal si nos queda gas pero está ahí que la zona de crecimiento como no queriendo perderla la zona en la que salió la última vez que estuvimos en esta zona en semanal vale vamos a quitar estas velas que no las quiero ver vale para que lo veáis la última vez que estuvimos en esta zona en semanal vale estamos aquí saliendo de él del bicho vale estamos aquí estamos en 7.800 vale cuidado ojo al dato estamos en siete mil ochocientos si bajamos si bajamos eventualmente a la zona que hemos dicho de los 22 24 eso que nos dice fivo que hay ahí estaríamos abajo y la última vez que estuvimos abajo yo no creo que pasáramos de esta zona sería raro rarísimo histórico y mega histórico pero vamos que sería donde estaríamos en esa zona lo que significaría estar a la altura de los cinco mil quinientos proporcionalmente si disparamos desde 24.000 hacia arriba el porcentaje que ha subido desde 5.000 veis donde quiero llegar donde llegaríamos pues vamos a medir lo vamos a hacer una medición que es interesante la vamos a hacer en semanal y vamos a ver si si alguna cosa coincide vale vamos a ver si alguna cosa coincide en primer lugar bueno vamos a quitar las herramientas por aquí vamos a coger fivo este retroceso que hubo desde el máximo anterior hasta el mínimo donde narices nos lleva bueno pues nos dice que de aquí aquí tenemos varias varios pps coño coño vamos a ver si nos suenan vale vamos a que tengo las herramientas favoritas por aquí el tp3 nos llevaba ahí el tp1 que normalmente suele ser más sólido vale nos llevaba ahí vale ahora les ponemos sus nombres para para no perdernos vale lo que no quiero tampoco es que nos perdamos vamos a ir poniéndolos venga texto take profit one de que color lo ponemos a ver como gusta verde venga si verde pero más clarito es un poco yo prefiero que sea eso y un verde de oliva si oliva muy muy oliva español así más oscuro venga vamos a dejarlo ahí pero no pero este es el fondo no quiero que sea un verde de oliva más o menos o dorado que es dinerito que ahí venga ahí venga un tp1 vale ya lo tenemos a aceptar vamos a guardarlo como plantilla como tp1 guardar tenía yo voy a uno guardado como tp1 global pero bueno me da igual vale después teníamos otra zona que era esta de aquí a ver vamos a poner aquí de aquí pim pam otro toma la casita plaza no quiero alerta quiero venirme aquí y decirle texto tp2 me vale si me gusta como está dibujado pues ya tenemos el tp2 y le decimos que lo guardamos como tp2 vale tenemos un tp3 que está aquí arriba bueno que era este que lo habíamos puesto aquí vamos a cambiarle el tono porque hemos dicho que íbamos a dibujarlos de otra manera primero así sin opacidad y segundo en este colorcito vale y le vamos a poner un texto que va a ser el tp3 bien lo aceptamos y lo guardamos como plantilla de dibujo tp3 para que luego digáis que nos enseñó cosas que nos enseñó cosas y tenemos un cuarto tenemos un cuarto que vamos por supuesto a marcarlo vale lo tenemos aquí nos lo traemos hasta aquí para no perderlo de vista más o menos va ahí y le decimos tp4 aceptar y le guardamos y le guardamos la plantilla como tp4 vale pues ya tenemos cuatro objetivos vale uno dos tres cuatro vale que nos lo está dando FIBO vale nosotros no nos inventamos absolutamente nada nos ha hecho una medición tal y como yo lo tengo configurado evidentemente y vamos a ver si nos coincide por casualidad con algo bueno vamos a quitar Fibonacci para que no nos estorbe vamos a quitar estas dos líneas que tenemos aquí que nos dan igual porque ya las conocemos y vamos a ver o sea que el tp1 vale nos coincidiría más o menos con la parte baja con un desplome que lo vamos a dejar ahí no sabemos vale si nos coincide con un soporte que ha sido bueno el tp2 nos coincide con otro soporte vaya que ha sido el tp3 nos coincide con una resistencia vaya que ha sido y el tp4 el tp4 todavía no ha sido vale está ahí con un máximo de 81.000 y un mínimo de 74.000 y todo esto lo sacamos de lo que ha sido lo que sería el retroceso que tendría este movimiento negativo que sería un retroceso positivo un retroceso al alza vale podemos medir podemos medir por ejemplo qué objetivo tendría qué objetivo tendría alguno de estos movimientos por ejemplo el movimiento que hemos tenido qué objetivos tendría lo que es el movimiento positivo desde este mínimo hasta este máximo podemos verlo os parece vamos a ver si coincide algo por curiosidad vamos a quitar esta zona de resistencia ya sabemos que es una zona de resistencia por ver bien los precios y la zona de rebote esa la vamos a dejar vale pero ampliamos aquí un poquito y cogemos a FIBO y le decimos señor FIBO díganos desde ese mínimo de ahí hasta ese máximo de ahí qué objetivos podría tener esto bueno pues ahí tenemos retracement nos coincide casi uno nos coincide casi otro nos coincide casi otro pero es un movimiento positivo a mí no me interesa yo quiero este movimiento ¿dónde nos llevaría? vale me voy al super mega mínimo y me voy al máximo que ha generado onda se me ha ido para arriba ahora no lo veo vale pues vamos a bajarlo y qué nos dice que el TP1 que es el más fuerte de todos coincide totalmente vamos a dibujarlo para 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 aquí y le vamos a decir que es un TP1 sería un TP1 local debería de cambiarlo se me ha ido de TP1 global que es bueno pero bueno no importa un TP1 vale y a partir de ahí tenemos 1,2 y 3 más eso ya lo veremos de momento a mí me interesa la confluencia tenemos una confluencia entre lo que nos decía vamos a reducirlo entre lo que nos decía Fibonacci sobre a ver venga sobre este movimiento entero cuál sería su retroceso nos ha coincidido zona 1 zona 2 zona 3 nos falta la zona 4 vale ahora bien qué pasa que hemos tenido un retroceso entre ese movimiento que estábamos midiendo los objetivos y ese retroceso nos dice nos dice curiosidades de las matemáticas vale que hay una confluencia entre el TP4 del del 2017 y 18 con el que estamos haciendo en 2021 con este pedazo de retroceso que nos ha venido aquí que si queréis ajustarlo más mirad nos venimos al máximo vale y movemos el TP1 porque ya está alguno diciendo yo lo he retrocedido ya lo sé venga aquí vale puedo hacerlo desde este movimiento que ha sido el último violento por eso luego desde ahí o desde este me da igual un poquito más arriba un poquito más abajo el centro de esos movimientos están rondando los 80.000 pavetes objetivo no sé qué os parece a vosotros vale a mí me parece más que posible más que probable y está dentro del rango que para mí tiene hasta final de año bitcoin vale yo siempre digo que entre los un poquito menos de los 90 vale entre los 78 y los 85 un poquito menos de 90 ahí puede rondar ¿qué te pasa pobedilla? tengo al gato aquí se llama pobedilla como los hombres de Paco vale entonces bueno este vamos a dejarlo ahí vamos a quitar cibo porque si no aquí está ya muy guarro el resto de objetivos espero que los hayáis tenido claros de dónde los hemos sacado cómo han salido que han salido del retroceso Fibonacci de este movimiento vale vamos a quitarlos porque ahora mismo bueno el primero este vamos a dejarlo por si nos hiciera de soporte vamos a dejarlo ahí vale el TP2 y el TP3 está más claro que el agua vale uno fue soporte y otro ha sido una resistencia o sea más claro imposible y vamos a dejar este y vamos a dejar este vale que podría ser el canal en el que nos moviésemos os imagináis desde aquí esta zona media más o menos desde los 29.000 27.000 por abajo de aquí rebotar aquí y aquí y aquí un poquito un par de veces eso sería la hostia ¿por qué? porque nosotros somos tiburones y lo que queremos es esperar el momento adecuado para hacer ñam 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 como hemos visto cuando ha bajado en una hora ya coincidió con la de 4 ¿vale? eso es como hay que así se gana dinero ¿vale? a ver holdeando se gana dinero tal os voy a hacer una comparativa porque es una de las estrategias además que tengo en el curso que estoy terminando de maquiar os voy a hacer una comparativa holding trading luego una comparativa con un mix y con números muy básicos ¿vale? sin volvernos locos y luego también con números reales ¿vale? una básica y una con números reales de lo que ha pasado en los últimos años ¿qué hubiera pasado? sin hacer ninguna locura sin irme a lo más ventajista tampoco hay que irse lo más ventajista hay que irse a lo normal a lo que en cada momento era lo que parecía bien ¿vale? y a lo que hemos he estado yo diciendo a lo largo de estos años si no, no valdría para nada sería aire y ya sabéis que a mí el aire no me gusta cuanto más lejos mejor bueno, pues eso es lo que tenemos dicho esto igual que hemos salido por arriba podemos salir por abajo vamos a otros valores porque hay mucho más en el mercado más allá de Bitcoin evidentemente BNB ¿cómo está BNB? está muy bien está rebotando muy bien fijaros el volumen de BNB está exquisito exquisito le falta en diario entrar en zona de crecimiento de momento ya ha recuperado toda esa zona está yendo volado ¿vale? o sea, lo que no hace Bitcoin ¿veis? Bitcoin todavía en diario no ha llegado a esa zona está todavía al 25% tiene que llegar al 50% BNB ya está en ello quedaros con este FIBO de BNB de los 997 porque y el máximo de los 697 porque en un futuro va a ser algo importante es más voy a hacerle una foto voy a guardar la imagen ¿vale? y la voy a ya va ahora me la guardo en el ordenador porque va a ser una cosa bastante importante esto se refiere al objetivo que tiene BNB también igual que hemos hecho ahora con Bitcoin ¿vale? el retroceso que ha tenido ¿qué objetivo posterior puede tener? vamos a ampliarlo aquí ahí para que veáis un poquito el 997 porque está ahí el 697 que es el máximo que queda aquí y tiene varios objetivos que están fijaros el TP1 suele ser el más fuerte el TP2 posible el TP3 ya empieza a ser más complicado y el TP4 es el que ya se sale si se sale se sale al mercado y se vuelve loco ¿vale? si llegamos a un TP4 cuidado porque eso es un FOMO brutal y nos indica que nos vamos a ir a meter un castañazo importantísimo bien ¿qué más tenemos por ahí? Enjin Enjin se estaba portando muy bien está en una situación muy similar puede que baje a la zona de 1.30 sería comprarlo y volver a seguir no no tiene no tiene mucha más historia Cardano Cardano que me habéis preguntado por Cardano pues Cardano está en su lucha particular por terminar de intentar arrasar con el máximo anterior al menos contra el Bitcoin contra el dólar está más o menos igual quería ver por ahí que tenía ¿veis? ¡pum! el dólar el dólar que tanto por saco nos dio ayer ahora está cayendo y el mercado como estamos en sábado pues tampoco tampoco se fía ahí está paradito ahí está tonteando EOS pues eso EOS no EOS 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 vale tenemos a Ethereum contra Bitcoin ¿veis? intentando romper estos máximos lo ha intentado no ha podido en diario vamos a ver cómo cierra el día si no puede pues ya sabemos otra vez apoyarnos en la en la EMA EMA de 20 ¿vale? y además nos coincide con una zonita de soporte de estos días vamos a ver de todas formas de aquí al domingo hoy es sábado hay un retroceso ¿cómo están los futuros de Ethereum? ¿hay gap o no hay gap? 2.701 y nosotros estamos en 2.635 el gap es chiquitito vamos a ver hacia dónde hacia dónde va la cosa hacia dónde fluye entonces es normal que hoy si se ha decidido en ir abajo ¿vale? pues que vaya abajo y si al final resulta que puede haber ese gap pues ya veremos ahí estamos aquí aquí esto es contra él Bitcoin y contra el dólar contra el dólar si Bitcoin está como está el dólar está como está pues para abajo en la parte baja de este canal vamos a ver si la respeta porque si la respeta sería ideal para hacer para la PIN pero primero tiene que pasar esta zona de resistencia también lo veis ¿no? canal que ya hemos tirado ha llegado a la mitad del canal para que veáis lo importante que son las zonas medias de los canales no ha podido se ha venido a apoyar otra vez aquí a ver si mañana entre pitos y flautas un poquito de pitos y otro poquito de flautas ¿vale? pues es capaz de llegar por lo menos hasta la zona de resistencia acercarse para el lunes con fuerza intentar arrancar sería lo ideal si lo pierde pues ya sabemos dónde nos vamos no vamos a volvernos más ethereonistas que el Ethereum Litecoin contra Bitcoin igual está sufriendo un poquito Litecoin ya sabemos que sufre más que los demás sufrió con su halving vamos a ver zona de 100 de momento aquí tenemos unos muy buenos cruces de medias aunque no sean lo más importante lo más importante es el precio a ver si despierta y yo sí yo sí creo que va a terminar va a terminar un muy buen año Litecoin ¿vale? lo tengo vamos a ver es lo que me dicen los números no más no lo digo porque crea sea creyente o nada más lejos de la realidad mirad el oro subiendo un 1% esto sí es reserva de valor ¿vale? justo en la línea de tendencia que tiene aquí pim pam pum ha llegado ayer recordáis ayer que lo vimos si no lo visteis es porque no estuvisteis en Twitch que los viernes a las 21.00 estamos en Twitch he estado haciendo el pullback ha terminado de hacer pullback y para arriba esto es una reserva de valor esto sí es una reserva de valor ¿vale? lo demás ¿podrá serlo? ya lo veremos en el momento no es una reserva de valor y me refiero a Bitcoin ¿vale? contra el dólar ¿qué tenemos aquí a Cardano? pues haciendo igual su propia lucha mientras Bitcoin baja contra el dólar pues los demás bajan contra el dólar si esto es así ¿dónde mejora el ratio? contra el euro entonces o sea perdón contra el euro contra el Bitcoin aquí estamos bajando un 1.35 ¿vale? y contra el Bitcoin estamos subiendo un 0.78 ¿vale? lo que yo os digo Bitcoin baja pues el par contra el Bitcoin sube no nos interesa tradearla contra el dólar si tenemos posiciones dentro del dólar pues bueno a lo mejor llega un momento en que nos interesa salirnos contra el Bitcoin y lo que no ganamos o reducimos pérdidas y lo cogemos en Bitcoin depende de cada momento ¿vale? pero habéis visto que en días anteriores estaba al revés o sea era mejor hacerlo contra contra el dólar porque era prácticamente el doble pues ahora pasa todo lo contrario ¿vale? contra Bitcoin ganamos un 0.73 y sin embargo contra el dólar perdemos un 1.35 hay momentos para uno y momentos para otro si Bitcoin baja contra el Bitcoin si Bitcoin sube contra el dólar espero que lo estéis cogiendo que estéis tomando apuntes bien los shorts de Bitcoin siguen subiendo siguen cogiendo fuerza poquito a poquito los cabronzazos estos la gente se ponen cortos y los largos sí que han parado estaban bajando ¿veis? que cortos subiendo y largos bajando pues no es nada bueno ¿vale? entonces bueno de algún momento parece ser que han parado y veremos a ver Kake contra el Bitcoin pues ahí está ha hecho su W una especie de doble solo ascendente y a ver si es capaz de romper ese precio de 50 ciclos que no acepta todavía el mercado pues veremos a ver Engine Engine a mí Engine me encanta me gusta porque creo que va a ser una de las monedas que haga el desarrollo de juegos ¿vale? es lo que yo pienso por los partners que tiene ahí está Samsung lo paje Samsung Sony y tal y si hay esa pelea que tienen ahí veremos a ver y bueno y Apple ni os cuento Apple ya sabemos que parece ser que quiere empezar a implementarlo pero bueno Kaba Kaba sigue fijaros que tuvimos este objetivo en un trade que hicimos salió disparado se vino casi a apoyar aquí en la línea nuestra que tenemos aquí de la Nitro no ha llegado a apoyarse en la EMA 20 vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes días porque no está dando un cruce verde pero la línea Nitro está descendiendo aunque puede ser que sea un cruce verdadero porque ya la línea de medias viene desde bastante abajo con mucho ángulo y ahí sí que puede darnos una alegría Lina 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 que estaba a punto de volver a recuperar este canalillo que tenía aquí y no puede no puede jodía a ver si si sigue así Link igual Link está un poquito flojilla pero ahí Link y Mati que están sufriendo un poquito yo creo también los avatares de las subidas anteriores vale está aquí la línea de 200 que yo creo puede ser un buen apoyo igual que lo fue la otra vez cualquier compra en esta zona vale un poquito por debajo posiblemente sea bastante fácil de recuperar haciendo un trade rápido porque fijaros vale si coges un trade en esa zona es un 30% prácticamente a la de 100 entonces yo no digo que vaya a producirse pero está ahí está haciendo este banderín intentando salir de la mierda y lo mismo lo consigue vale Mati igual que estaba sufriendo ahí un poquito está que sí que no que no que no va a ir sufriendo sufriendo dentro de que está arriba o sea menos subido esto no es sufrir esto es un caramelito vale pero que como que ya unos días está atascada y no estamos acostumbrados a que Mati se atasque vale aquí estuvo pues esta zona de bajada subió una zona de bajada más pequeña un poquito una zona de bajada más chiquinina a ver si es capaz de tirar hacia arriba que tenemos ahí unos objetivos que cumplir si no compraré que me mola me mola me mola riff pues igual ahí está tonteando vamos a ver que tal es capaz de salir de ahí perp bueno ya vimos que lo que tenía que hacer lo hizo vamos a ver ahora hasta donde baja yo creo que la mitad del canal no está dando ya cruce tenemos la la línea veis que bueno esta línea nitro la blanca está ascendente nos ha dado un cruce con una bola de dragón es que yo soy muy friki yo le llamo así las cosas vale eso es la confirmación entonces posiblemente aunque veamos que esta vela está bajando está esperando que llegue la semana y tire hacia arriba vamos a ver si lo hace estaría muy bien OGN que sé que lo tenéis bastantes vale el Origin Protocol que creo que está muy yo no lo conocía ya os lo dije y lo he estado ojeando creo que todavía tiene que hacer posiblemente puede hacer mínimo línea 200 incluso otro suelo inferior ya lo veremos lo ideal es que el suelo segundo suelo que pueda hacer aquí sea superior que pueda estar rondando esta zona de soporte vamos a marcarla aquí vale además confluye con la línea de 200 estaría bastante bien un segundo suelo en esa altura con alguna mecha para abajo eso no quiere decir que y patapum ves que el Tirachina ya lo ha recargado pues eso es bastante bueno vale el Tirachina está muy recargado y aquí estamos empezando a salir de zona roja cuando empecemos zona verde cuidadín cuidadín que que puede hacer cosas muy muy majas Solana que también la tenéis vuestros que está diciendo ah Solana tope tal pues sí Solana está esta punta de resistencia que la tiene ahí un poquito ya aquí la bajó la bajó más aquí no ha podido hoy es fin de semana vamos a ver qué tal reacciona mañana pero si rompe esta resistencia Solana fácilmente hasta esta zona un 17% se le puede hacer vale más o menos más o menos y eso es fácil si el mercado acompaña es que si no hay ninguna jugada ni ni tenemos al subnormask diciendo tonterías vale que me ha gustado mucho ese apodo que le habéis puesto en Telegram por cierto estáis invitados todos al canal de Telegram el subnormask si lo vamos a dejar lo vamos a dejar así Tita recuperándose muy bien sigue su camino TKO perfecto tiene la resistencia que tenemos aquí en horizontal está empezando a sufrir sus avatares pero primero tiene que pasar esta línea de 50 ciclos es que es muy pequeñito como es tan jovencito vamos a ir a ponerse en 4 horas vemos algo más es tan jovencito pues es normal que sufra y que no podamos tampoco analizarlo demasiado Bet otro proyecto proyectazo brutal pues igual ha perdido pero en 4 horas esta zona se vendrá seguramente la de 50 se va a comprar y después volveremos a la carga porque tiene que venir a reposar en una zona en la que ya se encuentre más o menos aquí pues casi casi está y bueno pues de aquí poca leche más no voy a ver pares Bitcoin creo que es un día para comprobar los pares contra el dólar los pares contra el Bitcoin están bastante más sanos parecía lo mirar one inch miramos a ver ganados perdedores nada más un poco por encima perdedores Wabina PbTL tenemos un link que está sufriendo contra el Bitcoin pero un ganador es un 26% aquí un GTO con 18% de lo del GIF no lo entiendo pero bueno ANT Everex 12% One inch TK un 9% contra Bitcoin muy bien Solana un 869 Tita un 629 mirar si alguno tenéis alguna de estas os queréis salir mirar el cambio que tenéis contra el Bitcoin porque hoy es día de cambio contra Bitcoin fantástico día de cambio contra Bitcoin vale entonces pues pues echarle un ojo y esos Bitcoin ya los utilizáis para traer contra Bitcoin no va a hacer que falta que lo voláis a cambiar a dólares sería una gilipolle sino para eso haberos salido en dólares y Basic Attention Token subiendo ahí un poquito contra Bitcoin también muy 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 bien muy bien bueno tenemos ahí un 50-50 en el mercado pero hay más potencial de ganadores que lo que pierden los perdedores o sea que eso está bastante bien a la espera es un sábado de espera y poca leche más no podemos no podemos decir mucho más solamente deciros una cosa suscribiros coño suscribiros bien poca leche lo que digo vale y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe un saludo Gracias por ver el video.